Hola hola amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá Colombia, autor del blog videojuegos y open source trayéndote un nuevo video de código abierto. Esta vez vamos a ver una distribución linux basada en Ubuntu muy purista por así decirlo, solo maneja paquetes que sean totalmente open source, quiere decir que sea código libre nada de código propietario. Vamos a hablar de Triskel. Triskel como ya te había comentado es basado en Ubuntu es una distribución que solo usa paquetes open source y que tiene algunas cosas interesantes. Vamos a ver entonces cómo es que se instala. Para efecto de este video lo voy a mostrar virtualizado pero la instalación en la misma sea física o virtual. Yo voy a usar una máquina de virtualbox, ya tengo creada la máquina, vamos a iniciarla para comenzar su instalación. Hacemos boot desde el ISO. Lo primero que hacemos es elegir el idioma en que queremos instalar, en este caso español, le damos enter. Va a cambiar nuestro menú de inicio. Podríamos entrar en modo de DVD Live para probar que reconozca todo nuestro hardware y ver cómo es la interfaz gráfica. O como en este caso podríamos ir directamente a instalar. Fíjense que hay dos formas de instalarlo. Podemos instalar en modo gráfico normal o en modo texto. Para cuando vayan problemas con el driver de video pues podríamos entrar en modo texto. Vamos a entrar entonces a instalarlo en la opción por default que es en modo gráfico. Le damos enter. Para que inicie el asistente de instalación. Esperamos unos segundos mientras carga. Apenas inicia y carga el asistente de instalación nos encontramos la primera sorpresa que es que tiene activado un litor de pantalla con una voz, por lo menos en español suena bastante robótica. A mí no me agrada, pero puede ser que para personas con problema de la vista o algo pues le sea muy útil. Ya en anteriores he tratado de deshabilitarlo y no he podido. Entonces para mí la solución es bajarle el volumen totalmente y así nos quitamos de este asistente un poco insistente que viene por default y que no se puede desactivar. Entonces bueno, volvemos a confirmar el idioma y le damos clic al botón continuar para iniciar la instalación. Él acá hace un prechequeo. En este caso se da cuenta que no tengo conectado mi portátil a la corriente y sugiere que debemos conectarlo. En este caso tengo bastante carga, no lo voy a conectar ahora. Le habilitamos también descargar actualizaciones mientras se instala. Esto es muy útil para que cuando iniciemos ya nuestro sistema open source esté bastante actualizado. Le damos clic a continuar. Llegamos a la parte donde debemos definir cómo vamos a particionar nuestro disco. Hay dos formas, semiautomático y manual. Semiautomático él va a tomar todo el disco para Triskel. Es decir, no puedes compartir disco con otra distribución o con Microsoft Windows. Y manual es que tú vas a hacer las particiones, tú debes definir cuáles son las que vas a crear, dónde las vas a montar, de qué tamaño, etcétera, etcétera. La semiautomática por default no requiere conocimiento de la persona. La manual sí necesitas tener algo de conocimiento porque debes definir las particiones tú. Bien, para este video vamos a usar lo que tome todo el disco. Por lo cual voy a dejar marcada borrar disco e instalar Triskel. También podríamos encriptar la partición del sistema operativo, es decir, la root, y usar LVM para más adelante poder agregar otro disco sin tanto problema. Yo no voy a usar ninguna de esas opciones, por lo cual le vamos a dar clic al botón instalar ahora. En la siguiente pantalla del asistente de instalación, nos va a pedir que definamos la zona horaria donde estamos. Normalmente por la IP con la que salimos a internet, él va a adivinar y nos va a sugerir dónde. En caso dado de que no sea así, es tan fácil como darle clic a otra zona y así cambiarías la zona horaria. Esto es importante para la fecha y hora del sistema. Le damos clic a continuar. Hora de definir cuál es nuestro teclado, cuál es la distribución de nuestro teclado. Yo voy a elegir español latinoamericano. Si tienes dudas de la distribución de tu teclado, aquí en esta caja de texto puedes escribir. Y así definir si es o no el teclado que estás buscando. Damos clic a continuar. Debemos crear una cuenta de usuario. Entonces escribimos primeramente el nombre de la persona que lo va a usar. Después un nombre para el equipo. Como se va a ver en red. El nombre de usuario. Una contraseña lo suficientemente fuerte para que no sea hackeable en internet o en nuestra red local. Bien. Y nos encontramos estas opciones. Iniciar sección automáticamente. Esto es muy útil para si el equipo lo estamos preparando para una persona ya muy mayor que se le olvidan las contraseñas. O un niño muy pequeño que no entiende que es una contraseña. Al habilitarla el equipo va a hacer boot y va a entrar directamente sin pedir usuario y contraseña. Y la default que es solicitar mi contraseña para iniciar sección es la más segura y la que yo te recomiendo. Además de eso puedes cifrar los datos que almacenes en tu carpeta personal. Damos clic a continuar. Y comienza la instalación de nuestro sistema basado en Ubuntu Linux, Triskel. Tiempo de ir por un café. Muy bien, apenas termina la instalación. Nos va a mostrar esta ventana pidiéndonos que reiniciemos el equipo. Le damos clic al botón reiniciar ahora. Retiramos la USB boteable o el DVD desde el cual la hayamos instalado. Y voy a apagarla un momento para quitar el ISO de la máquina virtual. Le vamos a ver. Bueno, ya lo quitó. Iniciamos nuevamente la máquina. Esperamos que haga boot. Muy bien, apenas termina de iniciar. Nos conectamos con la... O nos logueamos con la cuenta de usuario que creamos. Nos recibe la voz robotizada. Así que lo primero que voy a hacer, me imagino que también tú querrás hacerlo, es deshabilitar. Eso tan horrible. Vamos aquí a configuración del sistema. En configuración del sistema. Vamos a buscar la parte de... Acceso universal. Le damos doble clic. Y desactivamos. Proceso universal, Marco. Lector de pantalla desactivado. Por fin. Adiós, lector de pantalla. Bueno, ya podemos devolvernos aquí a toda la configuración en caso dado que queramos hacer algún cambio. Por ejemplo, la resolución de video. Si no te tomó bien tu video, pues, la puedes cambiar acá. Bien. Voy a cerrar acá. Siguiente paso, muy recomendable, es que actualices tu sistema operativo open source. Hay dos formas de hacerlo. De forma visual. O de forma manual. La forma visual es... Entrando a... Bueno, en configuración del sistema debe estar actualización de software. Si lo ejecutamos. Nos debe aparecer una ventana donde él va a hacer una copia local de la configuración de los repositorios. Y va a verificar lo que tenemos instalado contra lo que hay en internet. Y así nos dirá si hay actualizaciones. La forma manual de hacerlo es por medio de consola. Ejecutando dos comandos. Que es sudo apt-outdate. Y después sudo apt-dist-outgrade. Sería la forma manual de hacerlo. Bien. Él aquí en este momento nos dice que hay actualizaciones. Tiene que descargar 389.8 megas. Le podemos decir que las instale ahora. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Le damos Enter y él va a comenzar la descarga y después posterior instalación de todas estas actualizaciones. Lo bueno de usar Linux es que este es un sistema operativo verdaderamente multitarea, multiusuario. El que esté actualizándose no quiere decir que no podamos seguir trabajando. Entonces podemos dar un recorrido por Triskel. Tiene una barra inferior con unos íconos de estado. Nuestro browser. El navegador de disco. Aquí como vieron ya tenemos un botón de inicio con categorías. Tenemos bastante por mirar. También viene con juegos. Viene con libre office. Ya viene preparado para conectarnos en red. Es una distribución que sin tener que usar software propietario. Todo el que usa es open source. Es decir código abierto. Podemos tener una estación de trabajo muy completa. Muy estable. Y es muy recomendable. Bien. Con eso me despido. No sin antes invitarte a que si este video te resultó útil. Me regales un me gusta. Y además de eso lo compartas. Recuerda que la información es poder y compartida mucho más. Chao chao. Y nos vemos en un próximo video en internet. Chao.